Un hombre fue atacado a tiros por desconocidos en la noche de este jueves 6 de octubre en el barrio La Central. Se conoció que la víctima recibió varios impactos de bala y quedó tendida en una de las calles del sector. El hombre al que apodaban el gringo fue trasladado a un centro asistencial pero se desconoce su estado de salud. Hasta el momento las autoridades no han entregado un reporte oficial de lo ocurrido.